Buenas tardes, queridos compañeros. Bueno, como FPS Departamental Santa Cruz queremos decir que ya se finalizó la entrega de la obra de los estados calles principales en el municipio de Meirana, con el programa VOL 24. Programa que nuestro gobierno, nuestro presidente Luis Arce Catacora, ha implementado para poder reactivar la economía y poder dar mejor calidad de vida a los bolivianos, y en el caso específico a los marearneños. Entonces, él estuvo presente para esa entrega, y bueno, la gente está muy contenta, se va a continuar trabajando sobre estos proyectos de enlocetado. Queremos mencionar, hablando ya técnicamente, que se ha enlocetado más de 10.000 metros cuadrados, en el tamaño equivalente a más de 15 cuadras, en el municipio de Meirana. Queremos mencionar también que está beneficiando más de 1.060 familias. Queremos mencionar que, bueno, es una inversión de 2.4 millones de bolivianos. Entonces, la gente ha quedado muy contenta, porque es bien en la zona urbana del municipio de Meirana, ¿no? ¿El 100% de esta obra lo está cubriendo el gobierno nacional? Sí, por supuesto, nuestro gobierno siempre ha visto el lado de los gobiernos municipales, ya que el gobierno municipal, así como nuestro gobierno, digamos, cuando se terminó el golpe de Estado, así, entonces, en los municipios no está en buenas condiciones. Por eso es que nuestro gobierno está dando el 100% del monto del contrato de la obra.